. ¿No? ¿Daniel? No. ¿Méndez? No. Pero es el papa. Sí. Llevo a visitar Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Estás segura? Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Nunca pude escribir nada de mi vida en Europa. La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, mi juventud, vos. No le gustan las fotos ni filmar ejemplares y es conveniente evitar las preguntas relacionadas a su vida privada. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tienes edad? Eh... El señor Mantovani prefiere saludar con la mano evitando besos y abrazos. El señor Mantovani prefiere saludar con la mano evitando besos y abrazos. ¡Un millón, uno! Sí. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Los personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. Con ustedes el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de sala, Daniel Mantovani. El Premio Nobel de Literatura